Se realiza no más este milagro de la lluvia cayendo sobre el surco su porqué es un misterio indescifrable me basta ver llover y no lo busco su porqué es un misterio indescifrable me basta ver llover y no lo busco pienso en la algarabía del follaje en la secreta fiesta de la siembra el ruego de los hombres fue escuchado la vida besa el vientre de la tierra el ruego de los hombres fue escuchado la vida besa el vientre de la tierra cuando la lluvia cae nacen poemas de tan hermoso que se torna el valle y junto al fruto allí bajo las melgas la vida juega entre la madre tierra los cerros se opacaron de repente y el cielo nos dejó sin su celeste pero a cambio de aquello el hombre sabe que sacará del surco su alimento pero a cambio de aquello el hombre sabe que sacará del surco su alimento es hoy hasta lo más deseado y puro el aroma que trae este misterio el hoyo sueña un sueño de cosechas la gente pasará bien el invierno el hoyo sueña un sueño de cosechas la gente pasará bien el invierno y a menos lo más deseado Gracias.